Hoy día ya partimos septiembre, ya se está sintiendo el olor a lo asado y comenzamos una nueva serie. El título de la serie de este mes es Adoración. Digan conmigo Adoración. Es una palabra que usamos mucho nosotros los cristianos, evangélicos, cristianos, como quieran llamarse, protestantes. Y hoy día quiero el mensaje, la serie es Adoración, pero el título del capítulo del día de hoy es ¿Qué, cómo y cuándo? Quiero saber qué es adoración, cómo adorar, cuándo adorar. Entonces vamos a partir por lo más sencillo, la definición de la Real Academia Española. Dice, adoración es culto que se rinde a la persona o cosa que se considera divina. Esa es una acepción, una definición. La otra es amor o cariño profundo. Eso es lo que dice la RAE, la Real Academia Española. Y que para mí tiene tanto sentido, porque adoración es amor. Es un sentimiento de amor o de cariño, no superficial, sino que profundo. Ahora, si hablamos de la etimología de la palabra... ¿Estoy muy profundo para usted hoy día? ¿No? ¿Está bien? Si hablamos de la etimología de la palabra adoración, el término proviene del griego de la palabra proscuneo y que se compone de dos. Pro, que significa asia, y cuneo, que significa besar. Es decir, proscuneo significa, es un beso asia. ¿Se va entendiendo, cierto? Besar asia es la señal profunda de reverencia. Entre los orientales, especialmente los persas, esta palabra designaba la costumbre de postrarse ante una persona y besar sus pies. El borde del vestido o el suelo. Esto es el significado básico que transmite la palabra proscuneo en todos los versículos donde aparece en el Nuevo Testamento. O sea, es una acción, es una reverencia, es inclinarse, besar el suelo. Guácala. No han hecho limpieza acá. Besar el vestido, besar los pies de alguien. En este caso, como lo dice la Real Academia Española, alguien que se considera divino, un amor profundo. Entonces, yo puedo entender que adoración tiene que ver con el sentimiento de amor que tengo hacia Dios, hacia esta entidad divina en la cual todos nosotros creemos. Pero también tiene que ver con una reverencia. Por lo tanto, no solamente es un sentimiento, sino que también es una acción. Y para ponerlo en palabras simples, yo creo que adoración es la expresión física, verbal, material, del amor que yo siento hacia Dios. Es una expresión, no solamente decir, hey, te amo. Yo a mi esposa le puedo decir un millón de veces te amo, pero ella va a querer que se lo demuestre. Que tenga gestos de amor, que tenga una expresión de amor hacia ella. Entonces, cuando hablamos de una expresión o de manifestar el sentimiento de amor, estoy hablando de adoración. Quiero que me acompañen a Juan capítulo 4, verso 20. Dice así, nuestros padres adoraron en este monte. Es Jesús hablando con una mujer, una mujer samaritana. Dice, nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo, mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis. Nosotros adoramos lo que sabemos porque la salvación viene de los judíos. Más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Entonces, Jesús está teniendo esta conversación con la mujer samaritana. Jesús es judío, ella es de Samaria. No se entendían bien en esos pueblos. Entonces, ella le dice, bueno, ¿dónde adoramos? Nosotros creemos que acá en este monte de nuestro padre Jacob. Y ustedes dicen que es en Jerusalén. Y Jesús les dice, no, 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 no es acá ni allá porque va a llegar la hora en la cual Dios va a buscar a los verdaderos adoradores. Los cuales tienen que adorar en espíritu y en verdad. Entonces, estos dos conceptos son muy importantes y tienen que ver con lo que anteriormente hablaba. Porque cuando hablamos de espíritu, estamos hablando con lo que somos dentro, con nuestra esencia. ¿Quién nosotros somos? La Biblia dice que cuando alguien muere, el espíritu abandona el cuerpo. Entonces, cuando yo hablo del espíritu, es quien soy, es lo que siento. Pero la verdad es la manifestación de algo. Si yo busco la palabra verdad en el diccionario, es conformidad entre lo que una persona manifiesta y lo que experimenta, piensa o siente. Verdad tiene que ver con que lo que yo siento tenga concordancia y conformidad con mis actitudes, con mi expresión. Por lo tanto, no solamente puedo decir yo adoro a Dios porque mi espíritu lo ama y no lo demuestro. O viceversa. Miren lo que dice más adelante. A mí me encanta esto porque dice, más la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Dios busca verdaderos adoradores. Si Dios busca verdaderos adoradores, lo que puedo entender es que existen falsos adoradores. ¿Cuáles son los falsos adoradores? Los que no tienen una concordancia con el espíritu y con la verdad. Hay algunos que dicen, yo amo a Dios, yo siento profundo amor por el Señor, pero no lo expreso de ninguna manera. Déjenme así. Yo vivo el Evangelio a mi manera, como yo quiero. Tengo una relación personal más avanzada, por lo tanto, no me pidan que haga las cosas que la Biblia me manda porque yo tengo una relación un poco más evolucionada con Dios. Falsos adoradores porque no tiene reflejo de su sentimiento con su verdad. Y por otro lado, hay otros que expresan adoración o creen estar expresando adoración, pero que no es, no tiene relación con el amor que sienten hacia Dios. La adoración siempre tiene que ver mucho con la música. Y vamos a aprender hoy día que tiene que ver con la música, pero tiene que ver con muchos otros factores. Pero, muchas veces, la música se presta para expresar una adoración, tiene que ver con una expresión de un sentimiento de amor, pero ese amor no tiene que ver con Dios, sino que tiene que ver con uno mismo. O tiene que ver con que quiero conseguir algo, demostrando algo que realmente no siento. Por lo tanto, ¿cuáles son los adoradores que Dios, el Padre, está buscando? Los verdaderos adoradores. Dios está cansado de las imitaciones, de las falsificaciones. Dios quiere verdaderos adoradores, que lo adoran en espíritu y en verdad. Eso es el qué. El título es qué, cómo y cuándo. Vamos con el cómo. O cómo adoro. Bueno, es evidente que una de las formas y expresiones de adoración que más se usan en este tiempo y desde tiempos antiguos es la música. De hecho, David, el rey David, escribió un libro entero llamado Salmos, en el cual expresa con esos cánticos su amor a Dios. A pesar de las batallas que liberó, a pesar de los momentos duros que pasó, pero él a través de Salmos expresa su amor hacia Dios. Y por eso cada vez que nosotros estamos en la iglesia y los muchachos se preparan y ensayan para poder levantar un cántico de adoración a Dios. Ahora, ese cántico tiene que ver, muchachos, con el amor que nosotros sentimos hacia Dios. No tiene que ver con un deseo de pasarlo bien simplemente, aunque la música es divertida, nos gusta escuchar que bien lo hacen. Pero tiene que ver, no con un amor hacia mí, que quiero que me vean como adoro o como toco, sino que tiene que ver con el amor que yo siento hacia Dios. Por eso hay gente que viene, se sienta, canta, yo amo a Dios. Pero dice que los verdaderos adoradores adoran en espíritu y también en verdad. Adoración es expresión. Sí, yo adoro a Dios, pero dentro mío, para adentro. ¿Cómo vamos a expresar algo hacia adentro? Pero expresamos hacia afuera, mostramos hacia afuera. Es por eso que yo le pedí al Señor que a través de esta serie, los tiempos de adoración que estamos teniendo antes y después comiencen a cambiar. Porque somos jóvenes. Y me incluyo en eso, somos jóvenes. Somos jóvenes y por lo tanto tenemos fuerza y energía. Y curiosamente, en las reuniones generales, en las reuniones familiares, es donde yo veo a la gente adorar con más fuerza y con más energía al Señor. Entonces, ¿qué hacemos? Nos conformamos y decimos, bueno, es que los jóvenes no entienden. O les enseñamos que tengo que ser un adorador en espíritu, pero también en verdad. Que el amor que yo siento hacia Dios se tiene que manifestar, se tiene que expresar. Porque adoración es expresión, es que yo lo hago para el Señor. Sí, pero Dios quiere que lo expreses. Dios quiere que lo expreses. Imagínense, yo junto con mi esposa estoy cuando hay más gente, no le hablo. No, es que nuestro amor es solo nosotros. Y no me gusta que la demás gente vea el amor que yo siento por ti. Ella va a querer que le tire piropo, ella va a querer que la ame, que la abrace siempre. Esté quien esté, yo la conozco. Entonces, nuestra adoración, Dios también está esperando eso. Por eso existe la adoración. Es una expresión de lo que hay, de la gratitud, de la alegría que siente mi corazón, porque Dios ha sido bueno conmigo. La palabra de Dios dice que nosotros le amamos porque Él nos amó primero. Y yo te quiero decir algo, Dios te amó primero. No es que ahora yo decido amarte. Sí, tú decides hoy día amarlo a Él, pero Él te amó hace muchos años atrás. Él te marcó, Él te escogió. Por lo tanto, mi amor lo expreso a través de mis sentimientos, lo siento en mi corazón, en mi espíritu, pero lo expreso a través de mis acciones. Una de esas maneras tiene que ver con la música, expresar de manera verbal. De manera verbal, no es necesario cantar bien para poder adorar. Yo puedo pararme y decir, Dios es el dueño de mi vida. Todo lo que tengo es gracias al Señor, mi familia, mi esposa, mis hijos, mi trabajo. Si no hubiese sido por el Señor, no sé dónde estaría, pero Dios ha sido bueno. A Él sea toda gloria. De manera verbal. A través de ofrendas, miren lo que dice en Génesis 4, 3. Y aconteció andando el tiempo que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Nos fuimos a Caín y a Abel. Y Abel trajo también de lo primogénito de sus ovejas, de lo más gordo de ellas. Y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera y decayó su semblante. El primer asesinato de la historia de la humanidad fue a un pastor. ¿Y por qué? Porque Él adoró a través de su ofrenda. Los dos trajeron una ofrenda. De hecho, dice la Biblia que Caín presentó su ofrenda antes. Pero el que llegues antes no significa que va a ser mejor. Dios no busca cantidad, Dios busca calidad en cuanto a la adoración. Y podemos entregar algo y Dios lo va a recibir bien. O podemos entregar lo mejor que tenemos. Caín, dice la Biblia, que entregó del fruto de la tierra lo que tenía. Pero Abel se esforzó por dar lo primogénito de sus ovejas. Buscó al más gordito, al que se veía más bonito. Entonces, no tiene que ver con un tema de cantidad, sino que tiene que ver con la actitud de mi corazón. Y entendamos esto, o sea, hay gente, si yo voy a ver, qué sé yo, a alguien importante, a mi jefe. Me invito a un asado, mi jefe. Yo voy y le entrego lo que me sobra. Yo no, usted no, ni usted ni yo vamos a hacer eso. Nos vamos a esforzar por llevarle algo bueno al jefe. ¿Por qué? Porque es alguien importante. Mi ofrenda demuestra lo que yo siento por esa persona, lo que esa persona representa para mí. Si yo voy caminando en la calle y veo a alguien que está pidiendo dinero y me saco mi chaqueta usada, se la regalo, esa persona se va a sentir honrada y va a ser una bendición para él. Y Dios va a mirar eso. Pero si tú vas a la casa de tu jefe, te sacas tu chaqueta usada y se la pasa, él lo más probable es que se sienta deshonrado. Entonces, no hemos acostumbrado a adorar como podemos. Llegamos, cantamos, ofrendamos, pero no nos hemos acostumbrado a tener una adoración de honra al Señor. Un mendigo va a estar contento con eso. Pero a Dios se le da lo mejor. A Dios se le da lo mejor. Entonces, formas de adoración hay muchas. Las artes se expresan, las doncellas danzaban en la antigüedad. Hay muchas. Hoy día quiero hablar solamente de esas. Entonces, hablamos del cómo, del qué, del cómo. Y ahora del cuándo. Miren lo que dice Juan 4, 21, 23, pero lo voy a leer en la nueva traducción viviente. Aún me queda tiempo. Jesús le contestó, créeme, querida mujer, que se acerca el tiempo en que no tendrá importancia si se adora al Padre en un monte o en Jerusalén. Ustedes, los samaritanos, saben muy poco acerca de aquel a quien adoran, mientras que nosotros los judíos conocemos bien a quien adoramos. Porque la salvación viene por medio de los judíos, porque Jesús era judío. Y miren lo que dice Jesús, pero se acerca el tiempo. De hecho, ya le había dicho, se acerca el tiempo. ¿Cierto? ¿Me están siguiendo? Ok, follow me. Se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Y aquí hay algo que marca. Él está conversando con la mujer. Le dice, el tiempo ya, la hora ya viene. Pero dos versos más adelante le dice, la hora ya viene. Ey, ey, ey. Pero el tiempo ya llegó. La hora viene. Pero el tiempo ya llegó. Se acerca el tiempo. De hecho, ya ha llegado. Cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu de verdad. El Padre busca personas que lo adoren de esa manera. ¿Cuándo adoro al Señor? Y Jesús le estaba diciendo, el tiempo va a venir. Pero ey, ey, para. El tiempo ya llegó. ¿Cuándo es el tiempo adorar? En todo tiempo. Adora. Comienza a adorar. Comienza a cambiar tu manera de ver las cosas. Y quiero leer un verso que a mí me encanta. Y es la historia de Lea. Jacob tenía dos esposas. Una era Raquel y la otra era Lea. Dice la Biblia que Jacob amaba mucho más a Raquel. En ese tiempo se usaba la poligamia. Ahora no se usa, por si acaso, si hay alguien que se quiera confundir con esto. Dice la Biblia que Jacob amaba más a Raquel porque Raquel era hermosa, era bella. Pero dice la Biblia que Lea también era su esposa. Pero a la que más amaba era a Raquel. ¿Porque Lea era? No, 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 no era fea. Pero dice que estaba Raquel y Lea. Y miren lo que dice en Génesis 29.31. Dice, y vio Jehová que Lea era menospreciada y dio hijos. Pero Raquel era estéril y concibió a Lea y dio a luz un hijo. Y llamó su nombre Rubén porque dijo, ha mirado Jehová mi aflicción. Ahora por tanto me amará mi marido. Concibió otra vez otro hijo. Y dio a luz un hijo y dijo, por cuanto yo Jehová que yo era menospreciada me ha dado también este. Y llamó su nombre Simeón. Y concibió otra vez un tercer hijo. Y dio a luz un hijo y dijo, ahora esta vez se unirá mi marido conmigo porque lo he dado tres hijos. Por tanto llamó su nombre Levi. El primer verso que le dice que Lea era menospreciada. Que su marido no la amaba. Raquel, amaba mucho más a Raquel. Raquel le hacía bullying porque tenía el cariño de Jacob. Y dice la Biblia que Dios vio que ella era menospreciada. Entonces le da un hijo, el primer hijo. Bueno, Dios vio que yo era menospreciada. Segundo hijo, Dios vio mi aflicción. Tercer hijo, con este hijo mi marido se va a enamorar de mí. Cada hijo que esta mujer recibió se lo dedicó a su menosprecio, a que su esposo no la amaba, al momento difícil que ella estaba pasando. Pero miren lo que pasa en el verso 35. Dice, concibió otra vez y dio a luz un hijo y dijo, esta vez alabaré a Jehová. Por esto llamó su nombre Judá y dejó de dar a luz. Esta vez alabaré a Jehová. Miren, yo les quiero decir que cuando una mujer, cuando adoro cuando las cosas van bien, cuando tengo buena pega, cuando tengo una linda familia, ahí adoro porque Dios ha sido bueno. O también adoro a Dios cuando he sido menospreciado. O también adoro al Señor cuando mi marido no me ama. O también adoro al Señor cuando me están haciendo bullying y me están afligiendo. Esa es la diferencia entre los adoradores y los verdaderos adoradores. Adoradores hay muchos, que cantan hay muchos, que dicen que Dios es su Dios hay muchos. Pero hay otros que a pesar del sufrimiento, que a pesar del momento difícil que están viviendo, tienen la capacidad de decir, yo esta vez alabaré a Jehová. Esta vez a pesar del sufrimiento, a pesar de las cosas que no me han salido bien, a pesar de que me echaron de la pega. Yo esta vez alabaré a Jehová. Y saben que la Biblia dice que Jacob amó mucho más a Raquel. El que Lea hubiese adorado a Dios no cambió nada, no cambió el amor de Jacob hacia ella. Pero esto es en el Antiguo Testamento, vino el Nuevo Testamento. Vino Jesucristo, el Salvador del mundo. Y la Biblia dice que Jesús viene de la tribu de Judá. Jesús es el león de la tribu de Judá. Raquel fue la más bonita. Raquel era la que tenía el amor de su marido. Pero Raquel no tiene nada que ver con Jesucristo. ¿Quién tiene que ver con Jesucristo? Una menospreciada. La feita, la que no querían. Pero esa feita tuvo la capacidad de adorar a pesar del sufrimiento. Yo no sé lo que está pasando hoy día. Pero lo que sí sé es que Dios hoy día te trajo para enseñarte lo que es adoración. Y la verdadera adoración. Y la verdadera adoración es las personas que adoran cuando tengo ganas de adorar. Pero adoro también cuando las situaciones están críticas y difíciles. Tengo la capacidad de decir a Él sea toda la gloria. A Él sea el imperio. A Él sea el poder. Porque no sé qué vas a hacer, Señor. Pero yo sé que Tú me cubres. Yo sé que estoy en el hueco de Tu mano. Y que a mí nada me va a pasar. Gloria, gloria a Dios. Esta vez, alabaré a Jehová. Esta vez no voy a llorar por mi marido. Esta vez no me voy a preocupar del menosprecio. Yo esta vez voy a levantar mi cántico para decir Dios ha sido bueno. Dios me rescató en el momento más oscuro de mi vida. Dios me sacó. Por lo tanto, le adoro. Por lo tanto, expreso física, material, verbalmente, el amor que siento hacia Dios. Mi espíritu y la verdad están alineados. Adoro a Dios en espíritu y lo adoro en verdad. Eso es adoración. Mi expresión, pero no una expresión fingida, no una expresión que tiene que ver con algo solamente superficial y externo. Es una expresión de lo que está pasando en mi espíritu. De lo que está pasando en mi espíritu. En ese tiempo había muchos adoradores que adoraban solamente superficialmente. Pero hay otros que adoran al Padre en espíritu y en verdad. Yo no sé qué está pasando hoy día, pero lo que sí te puedo decir es que tu adoración, escúchame muy bien, tu adoración va a marcar el rumbo de tu vida. Gente que tiene la capacidad de adorar no solamente cuando se siente bien o cuando tiene ganas, sino que gente que adora en los momentos buenos y en los momentos malos también. En la abundancia y en la escasez también. Cuando estoy alegre y cuando estoy triste también. Porque mi adoración no está condicionada por el sentimiento por el cual estoy pasando, sino que mi adoración tiene que ver con el profundo amor que siento por aquel que cambió y transformó mi vida. Que esa adoración es la expresión, como lo expreso de muchas maneras, cuando, siempre. La hora viene, pero la hora llegó, la hora llegó, ponte de pie iglesia. Gracias Jesús. Gracias Jesús.